El resulta absorbente, adictiva, nos atrae, nos engancha, nos fascina. Si es la tele, la nuestra, de nuestra vida, aunque los mismos adjetivos se los podríamos poner a Miguel Herrero, que nos habla de ella en el Teleclub. ¡Gracias! Totalmente, finito, finito. Bueno, lo primero, vamos a empezar esta sección mandando un recuerdo a alguien que nos ha dejado hoy, que es el actor de doblaje y actor en general también de series y películas, Jordi Dauder, que le vemos aquí en portada de una revista TP. Nos ha dejado hoy, presentó un programa concurso en Televisión Española el año que nacimos y ha aparecido en series como el 23F de Televisión Española. Decir que dentro de la revista TP aparece que él pertenecía al Ministerio de Cultura de Castilla y León. O sea que algo de relación tenía con nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos con esta sección telenoestálgica para recordar los comienzos de un director de cine. ¿Quién sería el director de cine de moda? ¿No será Almodóvar? Almodóvar. Oye, pues de verdad, ¿quién no lo sabía? La piel que ha visto, la piel que ha visto. La Cristina nunca sabe más o menos las cosas que yo saco. Bueno, ¿tú has visto La piel que ha visto, por cierto, la película? No. No la has visto. Bueno, yo sí y tengo que decir que me ha gustado mucho, así que os recomiendo que los espectadores la vayan a ver. Y yo me he ido al archivo a recuperar la primera aparición de Pedro Almodóvar en Televisión Española. Fue en el programa Magazine Cosas, presentado por Joaquín Prat. Y ya de paso, una de aquellas míticas actuaciones en la Edad de Oro, que algunos llamaban la Edad del Porro. Bueno, un programa con Paloma Chamorro, que era el de la movida. Así que vamos a hacer un mix de esas dos apariciones de Pedro Almodóvar y luego las comentamos. Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. Una película dirigida por Pedro Almodóvar, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Pedro. Pues mira, es una película muy underground, ¿sabes? O sea, eso significa que está hecha con bastante pocos medios. Y bueno, está hecha en 16 milímetros, en régimen de cooperativa, y en muy poco tiempo, con poco dinero, y trabajando todo en muchísimo. Yo creo que nos parecemos a unas estrellas fugaces y acabaremos pareciéndonos a la osa mayor. Fabio, contesta tú, ¿a quién quieres parecerte? Yo me quiero parecer a la diosa Sirio. Es una diosa de la mitología siria. Bueno, por favor. De la mitología siria. Él es Fabio McNamara, que juntos cantaban, eran Almodóvar y McNamara, aquello de voy a ser mamá, voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared, le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución. Bueno, la verdad es que la canción no era un ejemplo de lo que tenían que ser, de la vida, ¿no? Almodóvar aparecía mucho en televisión española, en los programas, porque se estaba dando a conocer. Entonces, igual aparecía con Elena Santón, con las manos de la masa, que en una peluquería como la que hay en el programa, en Dos en Raya, con Mireia Santís, o incluso con La Sarda, en Ahí te quiero ver. Pero Almodóvar es conocido, además, por tener muchas discusiones en su equipo. Estos equipos, claro, de Siricas, Almodóvar, López León y demás, de vez en cuando con alguna acaba mal. Y es lo que ocurrió con Carmen Maura, que en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, pues tuvieron ahí un desencuentro, Cristina. Es que es normal, es normal. Los genios, pues a veces, pues se enfadan, es así. Y vamos a ver en las siguientes imágenes la reconciliación, que fue pública en una gala de los premios Goya. Mucho más bonita. Eso es. Y donde el muro de Berlín demostró que si cayó, no va a caer la revista con Carmen Maura. Lo vemos. Bueno, como casi todos sabéis, hace casi un año que no veo a Carmen. Esta es la primera noche que nos encontramos desde Los Ángeles. Entonces quería aprovechar la ocasión para decirle algo. Carmen, tú sabes que este año has estado en Berlín y te he traído un trozo de muro. Y bueno, tómalo como sugerencia de que si un muro tan espantoso, tan irracional y tan sólido como aquel ha caído, ese muro que nos separa a ti y a mí, yo creo que puede caer también de un momento a otro. ¡Ay, qué bonito! Con goleo incluido. Qué momento tan bonito en los Goya y así público. Y los Oscars también la dio así un... En Chile hizo un feo, ¿no? La mandó a Gallinero y se sentó con Vivi Anderson. Claro, es que en aquellos Oscars nunca se sabe 100% lo que pasó. Pero eso fue el detonante de... Sí, seguramente en Estados Unidos parece ser que ella se sintió un poco incómoda. A mí si me mandan a Gallinero y soy la primera actriz, también me cojo un rebotillo. Sí, sí, pero es que los Oscars no van invitados 100 y 200 invitados. Ya, ya, pero yo era la actriz de la película, ¿cómo me va a dejar a mí en la última fila? El caso es que no solo se reconciliaron, sino que volvieron a trabajar en la película Volvera. Y ahora voy a mandar un saludo, bueno, un saludo que nos manda a nosotros José Manuel Parada, que la semana pasada se ponía en contacto conmigo el pasado fin de semana para decirnos... ¡Ay, madre! Hola, artista, estoy en el Bierzo con la familia, pasando las fiestas de la Encina. Y no te puedes imaginar la de gente que me habla de la entrevista que me hicisteis. Un abrazo desde esta tierra, con olor a pimientos asados. Así que un saludo a ti, José Manuel, por aquella tarde tan entretenida que tuvimos. Que disfrutes en el Bierzo con el botín. Que tú no estabas, que estabas de boda, Cristina. Bueno, para otra vez era. Para otra vez era. Y ahora nos vamos con otras imágenes bastante peculiares. Es que en 1977 el Festival de Cine de San Sebastián recibió unos invitados muy especiales. Estamos ahora en la época del Festival de Cine. Y ese año vinieron los protagonistas de la Guerra de las Galaxias. Pero ¿qué pasa? Que la gente no sabía que esa película iba a tener tanto éxito. Y por eso el presentador del programa Revista de Cine no conocía bien los nombres de los personajes. Black, este... sí. Eran R2-E2 y C3-PO. Así que vamos a ver cómo se les llamaba... ¿Y el malo? ¿El malo cómo se llamaba? Era Darth Vader. Darth Vader. Eso, que era Constantino Romero, la voz. Bueno, pues vamos a ver estas imágenes donde en ese Festival de Cine del 77 queda claro que no se sabían los nombres. Veamos. Esta es la máscara de Chi Vaca. Un mono humanoide. Este es el que a partir de ahora será conocido en España como Arturito. Están con nosotros, Carrie Fisher, Harrison Ford. Ambos son coprotagonistas. ¿Cómo es para tu carrera en Star Wars? ¿Qué significa ahora? Bueno, es como en los películas. Es una historia de la historia. Los infantiles somos nosotros porque, desde luego, con la película se pasan dos horas muy divertidas. Nada tonto este Jorge Lucas. Pero nada, nada. Pero bueno, bueno. ¿Qué decías tú? Alfonso Sánchez, mítico crítico de cine al que Garci le dedicó el Oscar aquel a volver a empezar. Es que no sabía yo lo del Arturito. Ya me lo han explicado. Ah, ya te lo han explicado. La cosa es que en ese momento no era conocida la película. Era R2-D2. ¿Cómo se dice en inglés? R2-D2. Y ellos dijeron, pronto va a ser conocido como Arturito. Pero bueno, era el inglés de la época, de la tele. Y lo de Chi Vaca también. Y Vaca también tenía su tema. No era Chi Vaca, sino Chi Woka. O Chi Waka, cada uno lo pronuncia a su manera. Esta portada de lecturas de 1977 tiene a Lalo Azcona, mítico presentador de informativos. Vaya nudo de la corbata, ¿eh? Y esta fue la primera vez que apareció la Guerra de las Galaxias en las revistas. Aquí la protagonista, Carrie Fisher, y detrás todos los muñecos, todos los monstruos. Es decir, Chi, Vaca y Arturito. Arturito también está aquí. Y todos estos están aquí. Bueno, recuerdo a Star Wars. Y ahora vamos con una de esas canciones que a ti y a mí nos dejan muertos por completo. ¿Pero de bien? No, para mal. Para mal. Acuérdate de aquellas situaciones musicales muy peculiares. La Eurovisión a mí me mata, sí. Sí, sí. ¿Tú te puedes imaginar una canción dedicada? Era peor que la Ortiz, ¿cómo se llamaba la Ortiz esta? María Ortiz. María Ortiz. Ya la veremos. No, no mientes la soga en Casa del Orcado. Bueno, ¿tú te imaginas una canción dedicada al pantalón? ¿Al pantalón? Ah, no. Pues existe. Pues existe. Y la cantaba Conchita Bautista, mítica cantante de Eurovisión que fue en dos ocasiones. Así que vamos a escuchar esta canción, Señera de los años 60, muy yeye. Cántenla en su casa. Cántenla. Porque ahora las mujeres hemos podido lograr el llevar los pantalones dentro y fuera del hogar. Y con él las delgaditas no estamos mal, es la verdad. Pero en cambio las gorditas. ¡Ay! ¡Tala, la, 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 la! El pantalón. 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 Hay el pantalón. Eso digo yo, qué pesada con el pantalón Esta tenía que haber ido a Eurovisión como las otras dos Que no le fueron muy bien Qué bueno y estando contigo Y ahora vamos con el último vídeo Dedicado a un programa que mucha gente Recordará, no te rías Que es peor, se emitía al mediodía Antes del telediario, presentado al principio Por Jordi Estadella Que está ahí arriba, como siempre Uno de los mejores presentadores de la historia de la tele Y después por Ramón García, que fue su debut También en televisión, además Miguel Ortiz Y Miriam Díazaroca, pero en el programa se hicieron populares El señor Barragán, Marianico el Corto Ah, y no como humorista Santiago Segura, lo vemos Pues la verdad Es que hoy estoy sanísimo Y dispuestísimo a presentar al equipo De humoristas de Noterrías Hoy estarán con nosotros, Paco Aguilar Marianico el Corto El señor Barragán Muy optimista, muy risueño Don Santiago Segura Que llega desde Madrid A ver, que voy Eres linda Tan linda Que no sé lo que daría Guapa, dame un beso Dame un beso, bonita 15-4 16-22 16-22 11-6 Y la otra 16-17 Las linda 75.000 pesetas Rodoreto Nuestro TVO doble al completo Para el TVO doble al completo Fantástico Desde Santiago TVO doble TVO doble Además de verdad Le vemos doble después en las películas Impresionante Se ha quedado así como Sí, por verla al señor Segura Fue el primer concurso al que participó Que luego vinieron locos por la tele Vivan los novios Entre el 5 Buscando chicas Era un claro precursor de Torrente Es que se lo estaba trabajando Total, total Estaba trabajando bien por conseguirlo Pero el programa estaba muy bien Este programa llegó al Congreso de los Diputados En el año 95 Donde se lo cargaron Porque decían que en una televisión pública No podía haber un programa Con esos chistes tafios Del señor Barragán Ya sabes, ese tipo de cosas Pero los espectadores Los recordamos con mucho cariño Cinco años de risas Antes de ir al colegio A las tres Como te recordamos a ti Toda la semana Hasta que llega el viernes Y te sientas en nuestro sofá En tu casa Y bueno Hacemos este teleclub Y la nostalgia Sea retrospectiva Televisiva Gracias Miguel Herrero Muchas gracias a ti Cristina Nos vemos el próximo viernes La semana que viene más Bueno, toda la agenda de nuestra comunidad